Primero esto es una farsa. ¿Qué cosa es farsa? Cuando tú engañas para ocultar algo. De esta manera calificó el informe presentado sobre el presunto escuadrón de la muerte de la Policía Nacional. Lo que critica el exgeneral de la Policía, Eduardo Pérez Rocha, es que se hayan adelantado opiniones sin tener pruebas contundentes. Para este grupo de trabajo, las investigaciones desarrolladas a marzo del 2015 ante la inspectoría de la PNP arrojaban ya serios indicios sobre la existencia de una agrupación irregular formada por oficiales y suboficiales de la Policía Nacional que habría simulado enfrentamientos y abatido personas para obtener ventajas personales. Pérez Rocha señaló además que el presentar este informe habría sido un acto mediático. Para yo dar un informe, un informe simple, tengo que saber que efectivamente está aprobado, pero acá no pues. Es algo, ficticio, existirían indicios, pero hacen ver que hay siete suboficiales, está un comandante de la Policía que supuestamente ha recibido condecoraciones. Sin embargo, para el exministro del Interior, Walter Albán, presentar dicho informe sí era relevante. Era importante que esto se tomara con toda seriedad y que no se permitiera bajo ninguna circunstancia que quedara, digamos, esto sin investigar y sin las sanciones que eventualmente tengan que adoptarse. En cuanto a las críticas sobre la mencionada presentación, Albán indicó que el tiempo fue muy corto para obtener resultados concretos. No se puede, como repito, esperar de una investigación de esta naturaleza que ya tengamos resultados con pruebas absolutas. Eso corresponde más bien al Ministerio Público. Cabe recordar que la investigación realizada por el Ministerio del Interior arrojó como resultados preliminares indicios de la participación de siete suboficiales, un comandante y posiblemente un general en el denominado Escuadrón de la Muerte.